Un proyecto anhelado por todos los vecinos del sector que abarca casi 6 o 7 zonas, que son parte del 5 y del 106. Un proyecto como es Santa Veracruz, con pavimento rígido y todos los servicios del canterillado que se está realizando en la fase de la parte alta. El tramo 2 tenemos 23.619.843.81. O sea, estaríamos hablando de todo el tramo Santa Veracruz, casi 46 millones de bolivianos, un proyecto y un presupuesto grande que también es una de las hacha obras que ha comprometido. Se decía que ese tiene...